Pichicotada, güey, neta, güey. ¿Está rola qué? Espérate. Esta es de ronda. Esta es de ronda, esta es de ronda, güey. ¿Qué tiene aquel puto? Oiga. ¿Qué tiene aquel puto? 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 Quítame, Réfery. ¿Ya lo extrañábamos? Claro que sí. ¿Y aquí están con nosotros? ¡Déles el Pony! ¿Ya vas a empezar otra vez? ¿Eh? Me llamo Manuel, señor. Manuel, mejor conocido como el Pony. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya? ¡Inicia la primera caída! ¡Ay, por favor! ¡Que arriba hay un técnico! ¿Que no hay técnicos ahora o qué? No, no hay nada ¡Tienes una ruta! ¡Están marihuanos, ese chamajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sacate un rudo! ¡Sacate un rudo! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Arriba a los técnicos! ¡Arriba a los técnicos! ¡Voy a los técnicos! ¡Aguí a la jugada! Y apagar el soltato ¡Aguí a esa bola! ¡Aguí a la juguera! ¡Se te quedan vacances! ¡Obraja con las nubes a tus pies! ¡Yo solo quiero estar en tu universo! ¡Sacate de la jugueda! ¡Aguí a la juguera! ¡ prz. ¡Aguí a la juguera! ¡Sacate de la juguera! ¡Se te quedan vacances! ¡Se me pasa todo y sedyó la juguera! ¡Es gracia de la juguera! ¡Sacate de la juguera! ¡Suscríbete! 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 ¿Te voy a volver a ver? Sí, déjate a tocarlo. Sí, sí. Ahí la de quienes tiene con un amiguito. Lo voy a hacer. Gracias. Buenas noches. No, 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 no. Yo le voy a un técnico. Me dejo nomás, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, me voy a ver. ¿Cuántos están? ¿Cinco? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. A ver, ah, ah. ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Técnicos! ¡Técnicos! ¡Dale, pásenlos! ¡No se leen la boca todo! ¡Que yo sepa no me pate conmigo! ¡Uuuuh! ¿Te vas a referir? ¡Ellos! ¿A quién? ¿En Andrés? ¡Ey! ¡Yuuuh! ¡Está muy pendejo el pollo! ¡Yuuuh! ¡Ajéééé! ¡Bravo! ¡Bandéu! ¡De los técnicos! ¡Pibra Vela! ¡Yéééé! ¡Muja!